Hola, Nicodía de Nueva, ¿sabes que está bien? ¡Qué barra! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Llegaba justo a tiempo. Sí, claro. Bien nomás. ¿Quién es el bueno, el bueno aquí que la hizo? Bien, 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 mi compadre. El que trae el mandil, pero no dice mandilón, no, es de barbacollero. ¿Cuántos años, compadre, haciendo barbacoa? 20 años. 20 años haciendo barbacoa, mire. Miren, qué bonita herencia, pues le dejo, mire. Gracias, bonita herencia, vamos a disfrutar todos de este deleite. Con penca de maguey. ¿Qué fue, una vaca? Una vaca, sí. Una vaca. Bien nomás. Dice, sí, bueno, ahí está, me lo echamos. Bueno, sí, 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 no. Ese es de... ¿Cómo ve, compadrito, mire? Aquí huele, ¿a qué huele ahorita? Si tuviera olor. Pura barbacoa. Sí, huele rico. Está saliendo bien cocina, mire. Sí, mire, no, qué barbacoa. Hijo de sumacho, mire nomás. Sí, 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 ok, gracias, gracias. Mire nomás, qué chulada, compadre. Esta fue que la pusieron en un tambo. En un baño. En un baño, o sea que va a salir jugosita también ahí. Y lo que viene siendo el maguey, pues es lo que viene siendo lo que es este... El saborcito que le da. Qué bárbaro, mire nomás. Hijo de... Qué barbacoa. Qué barbacoa. Qué barbacoa. Qué barbacoa. 20 años nomás, dice mi compadre, que tiene haciendo la barbacoa, mire. Herencia, su apaire. Hijo de la tierra. Sí, 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 sí. Acuérdate. Grábele, grábele bien. Oye, aquí era una entrevista, aquí en la cámara, dígale, dígale, cómo la prepara, cómo el procedimiento. Ahorita, ahorita decimos, va a quedar que sí, compadre. Viene nomás, qué bárbaro. Está chilito le echó ahí, mi compadre. Qué bárbaro. Dale. Viene nomás, qué bárbaro. Y de aquí está... ¿Ese es mole o es asado? ¿Es mole? Mole, clásico mole de acá. Artesanales, porque aquí no creen que es mole. Comprar en la tienda, aquí no. Sí, aquí lo hacen. Mira, ahí es asadito. ¿Ese es mole o asado también? Sí, da aire. Es que me pasen tantito el internet para... Ahorita, ahorita. Aguensí. Viene nomás. Ah, huele bien rico el mole. Pura muchacha guapa atendiendo aquí. Viene nomás, sí. Es bien rico todo. Venga. Venga, venga la mujer. Sí, me lo envía para... Para diernos, a ver. ¿Dónde vamos a echar? Es que sí tenía... ¿Ustedes todas son de aquí? ¿Son de aquí? Sí. ¿Eso? Viene que barra... 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 Viene que barra...